Una inesperada noticia tiene en vilo a todo Hollywood y a los fans del cine a nivel mundial. Se trata de Jeremy Banner, quien sufrió un duro accidente en su casa. El actor de 51 años, que hizo parte de la saga de películas de Avengers, se accidentó con un quitanieves, el cual utilizaba para limpiar su hogar tras una fuerte tormenta que azotó la ciudad de Reno, en Nevada. Renner, exnovio de la colombiana Jessica Cediel, fue remitido de inmediato a un hospital, donde los médicos tratan de ponerlo a salvo. El representante del productor estadounidense declaró a la prensa internacional que el actor se encuentra en estado crítico, pero estable. Jeremy Banner ha tenido una ascendente carrera en la industria del cine. Además de su personaje de Quentin Barton en Los Vengadores, ha integrado el elenco de Capitán América, Zona de Miedo, Black Widow y Misión Imposible.